Agradezco que estén aquí a esta reunión informativa del Comité Municipal de Salud que se forma a consecuencia de la alerta sanitaria que vivimos en Mazatlán. Vamos a dar seguimiento a los trabajos que hemos venido haciendo, actualizando las cifras de casos, por supuesto, de acciones y voy a ceder la palabra, el uso de la voz al doctor Santiago Reyes Reyes para que nos dé el informe de la situación actual en relación a la epidemia. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, con su permiso, a todos los que presenten. La información que nos va a dar ahorita es la que está actualizada a nivel nacional, mundial, estatal y local. Hubo cambios en lo que nosotros manejamos como definición personal de caso. Me pasa la que sigue, por favor. Y si pueden apreciar ahí, a diferencia de la anterior que yo les había mostrado, manejábamos países, que es Estados Unidos, China, Japón, en fin. Ahora la que cambió es todo caso sospechoso, toda aquella persona de cualquier edad, que en los últimos 7 días haya presentado dos de los más de los siguientes síntomas, con cuáles, pues cepalea, fiebre y tos. Pero aparte que se acompaña de qué? De atrachias, que son dolor de hueso, de músculos o de inofagia, que es dolor o molestes al pasar, agua o alimentos, lo que es la renorea, que es moco. Y lo que es la conjuntivitis y el dolor torácico. Para eso nosotros podemos aquí clasificar un caso sospechoso. Por ahí menciona ahí dentro de los síntomas de la dignea, pero normalmente estos signos o síntomas se dan en pacientes que ya están graves. Estos pacientes son los únicos que se van a hospitalizar. Y volvemos a insistir que los casos confirmados son todos aquellos que por laboratorio se demuestre que tienen la presencia del COVID. De ahí en fuera no vamos a decir que tenemos casos sospechosos. Y los niños por ahí se están manejando las manifestaciones por ahí de irritabilidad como dolor de cabeza. Que ustedes se han dado cuenta ya, de acuerdo a los informes que hay mundiales, nacionales, que también se presentan. Entonces esa es la definición personal de caso que a partir de hace dos días está aplicándose ya para clasificar estos casos, determinar y ver si son sospechosos y practicarles la prueba en su momento dado. Me pasa la que sigue. Lo siguiente, los porcentajes que nosotros vamos a mostrar para el COVID-19, pues ahí nos dicen que solamente el 10% que presenten y que sean leves, nada más. Volvemos a insistir, o sea, es difícil muestrear 100% a la población. Lo ideal sería eso, ¿no? Pero desgraciadamente ningún país en el mundo no tiene el poder económico como para muestrear el 100%. Que no lo haga, pues qué bueno, ¿no? Lo otro es que casos sospechosos con sintomatología grave, pues se va a mostrar, eso sí, el 100%, ¿sí? Y sobre todo todos aquellos que tengan lo que es la infección respiratoria una grave, ¿sí? Y claro, esos pacientes van a estar hospitalizados. Todos esos pacientes se tienen que muestrar al 100% para rescatar COVID-19. Pero también se descartan otro tipo de patología, como es influenza sobre todo, que lo habíamos comentado, que se confunde un poco con lo que es el COVID-19. Entonces, esos son los porcentajes, es lo que ahorita nos está formando para nosotros muestrear a los pacientes, ¿sí? La que sigue, por favor. La que sigue. Y dentro de la situación ahí mundial aquí hay, vean ustedes que van 471,518 casos. Este es en la mañana, en la actual ahorita a medio día no alcance a sacarlo. Van 21,293 defunciones y 114,444 casos. Y si usted ve ahí lo que se pinta en rojo o oscuro, por ahí, los Estados Unidos tienen muchos casos por ahí. Llevo ahorita alrededor aproximadamente, creo, si no me acuerdo ahorita de 700 defunciones, ¿sí? Entonces, pues es el país vecino también y en el cual pues pues es un riesgo también para nosotros, para la transmisión de esta enfermedad. La que sigue, por favor. Y bueno, ahí está México ahí, en su caso, que van 6 defunciones también, 475 casos por ahí que se están manejando y como 1,656 casos sospechosos por ahí, que hasta el momento, el día de la mañana es lo que se está presentando. Ese mapa que ven ustedes ahí, Tlaxcala, si no me acuerdo, era el único que no presentaba casos, ya presentó casos, ya todo el país está en rojo, ¿no? Pero está cambiando, ese rojo cambió ahora cuáles son los Estados que están teniendo más problemas ahorita, ¿no? De casos y de defunción. Sabemos que la Ciudad de México, el Estado de México, bueno, la Ciudad de México, la área metropolitana, pues es la que tiene mayor incidencia de casos ahorita, ¿no? Y de defunciones. La que sigue, por favor. Bueno, a nivel mundial, ven ustedes ahí cómo se encuentra esta situación y que nos están hablando de una tasa de letalidad, de la capacidad que tiene la enfermedad de provocar la muerte en las personas de 4.5, ¿sí? Acuérdense que empezamos con una del 2, del 3, ha ido variando esto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que ha ido aumentando pues la capacidad que tiene esta enfermedad de provocar la muerte. Sigue siendo la influencia todavía en su tasa de letalidad, más alta que el COVID todavía, ¿sí? La que sigue, por favor. Y ven ustedes ahí por las regiones en las cuales se encuentran principalmente los casos, y hay dos países por ahí, que es Loas y Libia, los cuales se suman también a la presencia de casos por ahí. Europa, América, ven casos acumulados en las regiones, sobre todo en América, 60.864 casos. Casos con, este, en las últimas 24 horas, 11.390 casos. Y su porcentaje distribución de casos en las últimas 24 horas del 28%, sobre todo en las Américas, ¿sí? La que sigue, por favor. Y bueno, esto no lo alcanzan a observar ustedes, es el estado de Sinaloa, cómo se encuentran los casos sospechosos, ¿sí? Ahí la diapositiva es, cuando mencionan cuatro casos, una ahorita en el estado, pues ya van siete casitos por ahí, cuatro, tres, cinco casos, siete casos, la última información que tengo, no oficial, pero ahí nos encuentran cuatro casos positivos, este, los cuales son la COVID, ¿sí? Principalmente lo que es Mochis y Curiacán, porque Curiacán tiene el mayor número de casos en todo el estado, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, si te apoyas tú, nos cuidamos por eso, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo que se presentó esta pandemia en China? Es incrementado más. Si no nos cuidamos, nos va a ser muy difícil poder minimizar los riesgos de esta enfermedad, de esta patología, y sobre todo, este, disminuir la mortalidad, ¿sí? Eh, habíamos dicho la última sesión, bueno, de aquí iba a llegar, pues ya llegó, ¿saben? Ya lo tenemos aquí, entonces las estrategias que tenemos que hacer ahora y pedirle a la sociedad el autocuidado que deben de tener, ¿sí? Insistimos, lo mínimo que puedan salir de sus casas, y no nomás andar en la calle, ¿eh? Cuando llegan a salir, sino cuando regresen a sus casas también las medidas preventivas que deben de llevar, ¿sí? Creo que la última diapositiva va a ser el precedente, no sé si haya preguntado, ¿verdad usted algo, doctor? No, 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 estamos claros de la situación. Vamos a continuar dando un informe desde el punto de vista del municipio de Mazatlán. Informarles que seguimos con las campañas de prevención a través de los diferentes medios de comunicación que hemos decidido, eh, informar a los ciudadanos, se suspendió el día de ayer para cambiar, eh, la información debido al primer caso confirmado que se ve en Mazatlán. Yo quiero dejar claro porque con todo respeto para los medios de comunicación, muchas veces lo que se maneja en portales y algunos medios de comunicación no tiene la veracidad que debería, no está confirmado. Eh, únicamente hay un caso confirmado que dio prueba positiva en Mazatlán, pero es un caso importado. Eso a veces no se menciona. Eh, la persona que dio positivo lo adquirió en otro país, eh, en los países de Europa que visitó. Esto nos sigue dando cierta confianza que en Mazatlán todavía no tenemos el contagio autóctono, es decir, de un contagiado local a otro contagiado local. Y con todo respeto lo digo a los medios de comunicación porque en ocasiones, este, en su interés de informar, eh, dan a conocer cosas que causan daño a la ciudad. Yo vi en un portal electrónico cuando decía, en Mazatlán se cierran hoteles, se cierran restaurantes, hizo manda mensajes negativos al país, máxime que somos un destino turístico. Eh, hablé con el gerente de ese portal pidiendo de que fueran más serios a la hora de dar la información, eh, porque provoca que la gente se alarme más de lo que ya está toda la comunidad y manda un mensaje negativo para la ciudad de Mazatlán. Les decía que continuamos a partir de hoy, eh, haciendo algunos cambios porque ya hay un caso positivo. Estamos trabajando en 14 estaciones de radio. Actualmente llevamos dos mil seiscientos cincuenta impactos, eh, a través del radio, once entrevistas a nivel de medios locales y estatales. Eh, hemos llegado en las redes institucionales a trescientos tres mil ciudadanos. Eh, con la colaboración de algunos medios informativos hemos llegado a doscientos ochenta y cinco mil ciudadanos. Quince banners informativos en páginas web y redes institucionales. En el caso particular de la presidencia municipal, eh, sigue instalado el filtro sanitario y en las paramunicipales, por supuesto, en el acceso principal. Inclusive, este, además, únicamente se dan diez gafetes por dirección. En cada dirección únicamente ingresan cinco y conforme van siendo atendidos ingresan otros cinco para estar de acuerdo a la normatividad, por llamarlo así, aunque no es normatividad que estamos manejando y tratando de ser muy respetuosos y responsables con las actividades aquí en la presidencia, ¿no? Todos saben que a través de la publicación del diario oficial de la federación de fecha veinticuatro de marzo prácticamente entierro, se defectaron algunas medidas que aquí en Mazatrán, por supuesto, estamos respetando. Estas medidas preventivas de los sectores público, privado y social, eh, las estamos ya poniendo en práctica, ya giramos oficios desde presidencia municipal. Eh, dice la primera evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos a los adultos mayores de sesenta y cinco años. Nosotros estamos haciendo, eh, en el gobierno municipal mayores de sesenta años. Les permitimos que se fueran a sus casas y siguen recibiendo su pago íntegro. Segundo, suspender temporalmente las actividades de los sectores públicos, social y privados que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este acuerdo y hasta el diecinueve de abril del veinte veinte. Eh, estamos, nosotros cumpliendo a través de las diferentes direcciones. Estamos disminuyendo las jornadas de trabajo a partir de hoy, dependiendo la actividad que cada dirección tiene. La de servicios públicos en general es muy difícil que se haga esto porque no pueden pararlas como el hospitalito en Maza de Juárez y algunas otras actividades que es imposible detener porque son las que dan servicio a la ciudadanía. Las dependencias y entidades de la administración pública federal y las organizaciones de los sectores social y privados deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos de salud que implica esta enfermedad. Garantizar los derechos humanos de las personas, trabajadores en particular, y los señalados en el inciso A del presente artículo y de los usuarios del servicio. Por eso es que nosotros, a pesar de que son disposiciones federales, las hemos tomado para la ciudad para estar en la misma línea que establecen a nivel federal. En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles, tales como servicios hoteleros, de restaurantes, de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneos, servicios de transportes y distribución de gas. Se susponde temporalmente y hasta nuevo aviso los eventos los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de cien personas. En el caso de oficialía mayor, en base a este acuerdo de la federación y en base a ese orden de ideas y con la finalidad de mitigar la propagación del mencionado virus, estamos estableciendo la cancelación de manera provisional y hasta nuevo aviso del cierre de establecimientos, tales como bares, cantinas, centros nocturnos, casinos, villares, lugares para eventos masivos y salones de fiestas, cines y gimnasios. En estos lugares, pues no podrán ser dados permisos y tendrán que permanecer cerrados al público. En relación a esto, se especifica que continuarán laborando hoteles, restaurantes y otras empresas siempre y cuando se disminuya su capacidad total en un 50% de su capacidad máxima. Es decir, tenemos restricciones en los lugares que permanecen abiertos, de la cantidad de personas que deben de estar y siempre tomando en cuenta lo de su sana distancia. ¿Qué está haciendo el gobierno municipal en cuanto a la flexibilidad que nos comprometimos de impuestos? Debido a esta contingencia, el ayuntamiento, a partir del día que lo dijimos y lo reprendamos, se dará facilidad a los contribuyentes en sus pagos de impuestos, impuestos predial, ISAÍ, derechos como el uso de mercados, uso de piso, de acero limpia y revalidación de licencias. Se podrán realizar estos pagos dándoles flexibilidad para que paguen sin cobrar multas ni recargos en todos estos impuestos municipales. Esta disposición permanecerá vigente hasta el momento que lo consideremos pertinente. Nos queda muy claro que el gobierno municipal tiene dos situaciones importantes. Además de preservar la salud y establecer todos los temas informativos que deba tener la ciudadanía para evitar el contagio y preservar la salud, que es el objetivo fundamental de la administración, nos queda claro que tenemos un impacto económico en la ciudad importante. Ya a pesar de que hay compromiso de muchos empresarios, pues ya se están cerrando varios lugares por decisiones propias, porque la ciudadanía nos hemos autorregulado y evitamos salir cuando no es necesario. Por eso es que muchos restaurantes empezaron a cerrar sin tener la obligación de hacerlo. Seguro usted ya lo ha constatado. Esto nos va a provocar a un lado al que no están llegando los cruceros, al que ha disminuido el tráfico de los medios de comunicación, en que hay menos turismo, que hay menos actividad turística y económica en la ciudad. De tal manera que sabemos que la consecuencia, después de este impacto económico, viene la consecuencia social. Estamos preparados, estamos diseñando estrategias para en su momento intervenir y buscar que no se incremente en Mazatlán hechos delictivos a través de las mesas de la paz y seguridad que diario se llevan a cabo. El próximo lunes, al terminar ella, daremos a conocer cuál es la postura del gobierno municipal para el cuidado de la ciudadanía. Pero también estamos haciendo una valoración de las afectaciones de empleos para determinar desde el ayuntamiento una partida de apoyo emergente para las personas que hayan perdido su trabajo. Es decir, vamos a entrarle a apoyar a las gentes más vulnerables hasta donde podamos y como podamos y nos los permita el funcionar de la ciudad. Estamos pensando en poder llegar a 10.000 familias con un apoyo económico, principalmente aquellas que han perdido su trabajo y que viven al día, como se dice coloquialmente. Vamos a apoyar menos para que puedan apoyarse en dos semanas y en base a la capacidad del ayuntamiento estamos pensando hacer una inversión de 10 millones de pesos de la ciudad para apoyo a la ciudadanía. Pero en la misma manera, además de ver por lo social y por la seguridad de la ciudad, por supuesto la salud lo hablé en primer término. Estamos diseñando un plan y un proyecto para el momento que dejemos de vivir esta pesadilla, que no es nada más en Mazatlán, es en el mundo. Buscar en el primer momento que salgamos de ella estar preparados para incentivar y activar la economía de la ciudad. Es importantísimo que la gente vuelva a tener sus empleos. De tal manera que estaremos destinando recursos para obra pública, activando y adelantando algunos proyectos estratégicos de los cuales ya tenemos proyectos ejecutivos, por decirle los corredores verdes que ya hemos mencionado. Seguiremos haciendo los procedimientos necesarios y teniendo con los apoyos, con los ingresos propios y apoyos federales, vamos a estar preparados para que en el primer día, en el término de la contingencia, reactivemos la economía en Mazatlán, desde el Ayuntamiento de Mazatlán. Para el apoyo de los pequeños negocios y de las personas del comercio informal, la Presidencia de México otorgará un millón de créditos de 25 mil pesos cada uno. A través de los servidores de la Nación y conjuntamente con ellos, pondremos a disposición de los mazatrecos lo que competa a los pequeños empresarios para lograr esos apoyos. Orientaremos a la ciudadanía, pequeños empresarios, a tener acceso a esos créditos de 25 mil pesos. Estos créditos, el 50% de esos créditos son para el sector formal y el 50% para informales. Con una tasa de interés del 6.5 y tres meses de gracia y un plazo de tres años para pagar. Eso es lo que está proponiendo el gobierno federal para apoyo a los pequeños empresarios. Este criterio de selección, porque no puede prestárselo a todos, no se puede apoyar a todos, será en base con los censos que se levantaron para el programa de bienestar, en donde hubiera tres millones de solicitudes de crédito y se atendieron un millón, es decir, aproximadamente una tercera parte de los solicitantes recibirían o tendrían acceso a ese crédito. Informales que también somos montanilla de recepción para el programa Forcín Emergente por el COVID-19. La tasa anual es de 3% en créditos, de créditos de 5 a 20 mil pesos, tasa anual de 6% en créditos de más de 20 a 300 mil pesos. Un periodo de gracia de tres meses y el tope del crédito hasta dos meses del gasto fijo operativo del negocio. Estos incentivos se hacen para ayudar a los pequeños empresarios a que sigan manteniendo las fuentes de empleo en la ciudad, porque una parálisis económica sería catastrófica para todas las ciudades. Entonces, eso es lo que yo tengo que informarles en relación a lo que es el Ayuntamiento de Mazatlán. Ya tenemos la información oficial de los casos que hay en Sinaloa, bueno, en el mundo, en México, en Sinaloa y en cada municipio de Sinaloa. Ya sabemos que hay un caso comprobado, porque aquí voy a hacer una aclaración. Se están ofertando en los medios de diagnóstico de todo el país pruebas de laboratorio. Que no están aprobados por COGEPRIS. Esto debe quedar muy claro. Lo hacen porque la demanda que hay de la prueba, las personas que están desesperadas ante la capacidad que no tenemos para hacerles como quisiéramos a todos una prueba diagnóstica confiable, como es la que mencionaba el doctor y que es la aprobada para hacerse. Puede haber falsos positivos. De hecho, es muy probable que se dé pronto a conocer un caso positivo y pudiera tener mucha repercusión. Esto lo informo para que todos estén enterados y tomen sus medidas precautorias. Lógicamente, cuando alguien siente la sintomatología, pues ya sabe a dónde acudir. El doctor Santiago Reyes lo ha dicho infinidad de veces, lo estamos promocionando. Ellos le dan seguimiento a los posibles casos y cuando creen que es necesario hacer la prueba diagnóstica, ellos deciden hacerlo. Si no, no tendríamos capacidad de atender a la población en general. Así es, doctor. Así es. Pero sí es importante alertarlos en el caso de los diagnósticos particulares. La COFEPRIS hasta ahorita no ha aprobado ninguna prueba de diagnóstico para ser utilizada. Yo no digo que funcione o no, no me compete a mí decirlo, pero si la COFEPRIS no la autoriza, pues quienes se dedican a esto deben de pensarlo ciertamente para garantizar el diagnóstico a sus clientes y familias, ¿no? Pues yo les agradezco mucho la atención y le pediría a nuestro director de comunicación si algún medio tiene algún... Esto es importante también. Únicamente vamos a recibir preguntas de los medios de comunicación porque se ha dado que ahora personas que asisten quieren preguntar y bueno, tenemos otros canales oficiales para responder a esa ciudadanía. Ahorita tenemos medios de comunicación. Adelante, Alejandra García. Químico, buenas tardes a todos. Quiero preguntarles las nuevas medidas que se han acordado aquí en relación, que se van a tomar en cuenta por parte de los trabajadores para que no se paralice el funcionamiento de las direcciones. si divide los horarios de trabajo para que no haya una parálisis y en base a eso vamos a tomar la decisión. Seguimos con lo que habíamos dicho, mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años y todas las facilidades a las mujeres que tienen hijos menores de guardería para resolver el problema. Estamos ahorita en esa última etapa. Adelante, Alejandra Gopónico. Buenas tardes, presidente. Preguntarle en la bolsa que abre los 10 millones para seleccionar a 10 mil familias. Preguntarle, Químico, ¿de dónde va a sacar la plata ese, el dinero ese? ¿Y los 10 mil? ¿Cómo se van a seleccionar a 10 mil familias por medio de la bienestar social? ¿O del DIF? Muchas gracias. Estamos trabajando precisamente en esto porque el análisis que hacemos de la ciudad y nuestra responsabilidad como gobierno municipal es atender lo social. Primero, la salud. Lo social y, por supuesto, tener cuidado que se reactive la ciudad. Lo vemos porque es nuestra obligación hacerlo. Y hoy, desde muy temprano, he tenido reuniones con diversos actores del ayuntamiento para tomar estas decisiones. Las que sea necesario presentar a Cabildo, las vamos a someter a Cabildo. Finalmente, así es como se manejan las cosas. Pero cuando los gobiernos se manejan honestamente y manejan los recursos transparentemente, como lo estamos haciendo esta administración, siempre hay forma de poder apoyar a los más vulnerables. ¿Hay muchos propios? En su momento, sí, son recursos propios. En su momento, les daremos a conocer los mecanismos. Estamos trabajando en este proyecto. Con mucho gusto. Berisario Reyes, el nuevo este. Buenas tardes. Se menciona que se suspendió un permiso en la cancha que armaneras para entrega de apoyos a adultos mayores para ver si es así y, bueno, de qué manera se les podría seguir dando ese apoyo a estas personas para que, pues, en esta contingencia no se queden sin el dinero que les ayudan mucho a salir adelante. Y lo otro es que tenemos muy cerca la Semana Santa. Entonces, si estas restricciones o estas medidas que se anuncian ya contemplan las acciones para Semana Santa. Gracias. Sí, muchas gracias. En particular, al medio de comunicación que representa Berisario, me sorprendí mucho el manejo de algunas declaraciones que he dado tendenciosos. Cuando hablé de no meter a Mazatlán en el costal de otros municipios, yo amplifiqué y tengo la grabación y se lo voy a acelerar de que no era lo mismo cerrar restaurantes en Concordia o en Esminapa que en Mazatlán. Sin embargo, manejaron en las redes sociales una nota tendenciosa en su afán a lo mejor de desprestigiar al alcalde, cosa que lamentaría mucho. En relación a su pregunta del evento de apoyo a adultos mayores, esta es una acción del gobierno federal que maneja los cielos de la nación. Al día de hoy, que tenían precisamente la entrega de casi 500 apoyos. Bueno, inicio para que quede claro, estemos en el mismo contexto. En Mazatlán hay entre 12 mil, en la cabecera municipal, hay entre 12 mil y 13 mil personas beneficiarias de este apoyo federal que da el gobierno de México. Adultos mayores, el proyecto ya se elevó a rango constitucional. Es un apoyo, aunque cambie este gobierno, se tendrá que seguir dando a los adultos mayores. El gobierno de México, ustedes saben, lo difundieron en los medios de comunicación que informan a la ciudad, porque no son todos. Dieron a conocer que se adelantaría dos meses a los adultos mayores, porque los adultos mayores son las personas más vulnerables. y la idea era que tuvieran un adelanto de estos apoyos para que no tuvieran que salir más que por cuestiones estrictamente necesarias de sus casos. El presidente de la república dio la instrucción y quienes operan y aterrizan estas entregas no habían tomado en cuenta la alerta sanitaria que vivimos. Es decir, citar 500 adultos mayores a la cancha Germán Neves, por decirle un lugar, significaba un riesgo de vulnerabilidad. Por esa razón, paramos ese evento, porque tenemos que ser responsables. Y propusimos al delegado estatal, que es el responsable en Sinaloa de estos eventos, que dejara el municipio la responsabilidad de organizar estos eventos para evitar que se incumpla lo que estamos haciendo en todos los eventos. Llegamos a ese acuerdo, probablemente a partir de mañana ya empezaremos a entregar esos apoyos. Claro, no lo va a hacer el municipio, lo van a hacer los que entregan los apoyos, que no se pueden dar casa por casa porque si se pudiera, pudiéramos apoyar para lograrlo. Lo que pasa es que se paga a través de Telecom y Telecom no entregaría los documentos a cualquier persona para que los entregara casa por casa. de tal manera que tenían que ser eventos públicos. Pero para evitar que los adultos mayores se expongan, yo le pedí al delegado y representante del gobierno de México en Sinaloa, José Jaime Montesalas, y a la responsable en el sur de Sinaloa, Lorena Tamayo, que nos permitiera al ayuntamiento tomar los eventos, organizarlos, supervisarlos y ser responsables de no poner en riesgo a los adultos mayores. Aceptar las condiciones y a partir de mañana, no puedo asegurarlo, pero muy probablemente se entregue, porque esta entrega dura aproximadamente tres semanas para no juntar a más personas de las que deberíamos tener. Vamos a hacerlo probablemente en el estadio Teodoro Mariscal con todos los protocolos y estrategias que debemos de cumplir para no poner en riesgo a nadie y cumplir con la palabra y el mandato del presidente de México. No sé si quedaría claro. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Lo otro era de Semana Santa y ya estas... De Semana Santa yo no quisiera adelantar vísperas. Semana Santa empieza hasta el día 5 del mes que entra. Tendremos que seguir como lo hemos hecho y como hemos corregido en base al comportamiento de la epidemia. Haremos lo mismo en el caso de Semana Santa. Gracias. El chavalcóyot, no lo está. No, ya está. ¿Quién sigue? Alpana Soto. Línea directa. Alcalde, buenas tardes. Alcalde, por favor. Buenas tardes. Preguntar, si bien es cierto, acaba de llegar de la Ciudad de México, una. ¿Qué trajo, qué logró conseguir? La otra. ¿No considero un poco riesgoso estar saliendo de la ciudad tomando en cuenta esta pandemia? Estando aquí con ustedes estoy en el mismo riesgo que haber ido a cualquier parte del país. Es el mismo riesgo. Yo no voy a parar de trabajar desde que estamos en pie hasta que terminamos la gestión porque es cuando más debemos trabajar los funcionarios públicos. Es un tema que hoy precisamente he atendido en varias reuniones con los funcionarios de la ciudad. Nosotros, en estos momentos de crisis y de epidemia de salud, somos los que debemos de poner la muestra y dar la cara y hacer el trabajo para evitar que otros se contagien. Asistí a la Ciudad de México por menos de 24 horas porque tengo la posibilidad de acceder a un apoyo para lograr reactivar la economía de lo que hablé ahorita por más de 100 millones de pesos. Tuve una cita con el secretario de Hacienda. Le presentamos todos los proyectos prioritarios del Mazatlán porque llegado el momento de refrendo, vamos a estar preparados con recursos, con proyectos para, y con toda la tramitología que yo digo burocrática, les digo para reactivar la economía, a eso fui a la Ciudad de México y no creo ocasionar ningún riesgo ni a mi persona ni a los ciudadanos porque mi profesión ha sido siempre esta, la del diagnóstico. He coagicado por 46 años con virus, bacterias, toda clase de microorganismos tomando las medidas necesarias y afortunadamente nunca me he contagiado. estoy acostumbrado. Si no hay otra pregunta concluimos la ronda de allá atrás. ¿Tienen un censo de Teresita Rodríguez? ¿Tienen algún censo ustedes de los comerciantes que están cerrando los negocios o los que están teniendo dificultades por el COVID? Ahorita no lo tenemos nosotros pero le informo que mañana a las 11 de la mañana David, tenemos una reunión con todos los comerciantes de Mazatlán, grandes, medialos y pequeños comerciantes para tener esto que usted ahorita me comenta y ver de qué forma vamos a apoyarlos. Concluimos la ronda de preguntas. Muchas gracias a todos, Wendy, excelente día.